Hola, yo soy Luis Eduardo Barón de ComoEmpezarUnNegocio.com y te quiero dar las gracias por todas las preguntas que me estás enviando a numeral Dime Luis, estaré tratando de responderlas aquí con un video como estos. Por lo general subo mi video a YouTube y así que ese es el mejor sitio para que tú puedas dejar tus comentarios, dejar tus preguntas, pero también lo puedes hacer en Facebook, en Twitter o en mi blog ComoEmpezarUnNegocio.com Recuerda, lo más concreta posible para que la respuesta sea lo más clara posible y vamos a responder la pregunta del día de hoy. Didier Loaiza pregunta, dime Luis, ¿hasta qué punto es importante buscar y encontrar el negocio adecuado según nuestras habilidades y pasiones versus buscar un negocio que sea rentable? Es decir, ¿se necesita pasión por nuestra idea o pasión por los negocios? Didier, qué pregunta tan pero tan interesante y este es uno de los problemas que tenemos muchísimos de los emprendedores. Recuerda que tener un negocio es como tener un matrimonio. En fin y al cabo pasas en tu negocio más tiempo incluso que el que pasas en tu casa. Así que si tú te vas a casar por dinero, muy seguramente en el primer momento que no tengas dinero, tu esposa o tu esposo te va a votar y desde luego se acaba el matrimonio. Por lo general cuando hay problemas económicos es cuando se ponen a prueba los matrimonios. Si te casas por amor, el matrimonio te va a durar toda la vida. En el negocio es exactamente lo mismo. Si tú te casas en un negocio porque vas a ganar dinero de una forma rápida, en el primer momento que el negocio no te da dinero, muy seguramente te vas a desilusionar y vas a terminar cerrando. Esa es la principal causa por la cual cierran tantos negocios, en especial en los primeros años o incluso en los primeros meses. Cuando tú te casas en un negocio por la pasión que tienes por ese negocio, vas a soportar las crisis, los altibajos, los problemas que puedas tener. Así que yo siempre recomiendo que la gente haga las cosas por pasión. Decía Confucio que cuando tú encuentras una actividad que te apasiona, que te gusta, nunca vas a sentir que estás trabajando. Lo harías gratis y estarías perfectamente feliz, gozando de lo que haces. Así que primero que todo, dedícate a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Y vas a ver cómo puedes trabajar toda la vida en ese negocio y nunca vas a tener problema de estar confundido, triste, cuando vienen los problemas económicos en los negocios. Desde luego, no te estoy diciendo que no pienses en que el negocio sea rentable o no. Es decir, primero que todo, analiza cuál es tu pasión, si te gusta hacer lo que vas a hacer. Segundo, mira, por ejemplo, si esa pasión es rentable, si es un nicho, por ejemplo, caliente, como decimos nosotros, que es algo a lo cual tú le puedes sacar provecho. Puedes hacer negocio con esa información que tienes, con esa pasión o con esa habilidad. Ese negocio va a ser rentable en los próximos años, etcétera, etcétera. Pues desarrollalo. No te estoy diciendo que no pienses en el dinero, pero lo principal es piensa en lo que te gusta hacer. Si a ti te apasiona lo que haces, si te fascina hacer lo que haces, nunca vas a tener pereza levantarte a ir a tu negocio a hacer lo que quieres hacer. Si lo haces por dinero, va a ser completamente diferente, porque vas a terminar esclavizado en algo que muy probablemente no te gusta. Ahora, muchas veces uno comienza un negocio y se va apasionando por él. Se va enamorando del negocio. Esa es una cosa completamente diferente. Pero por lo general, como te digo, cuando uno empieza un negocio y lo empieza con pasión, lo empieza con alegría, esos negocios se ven reflejados en esa pasión que uno tiene y vas a tener muchísimo más éxito. Ese es mi consejo. En alguna oportunidad colocaba el ejemplo de una persona que había colocado un bar, un sitio nocturno, y pues a esa persona no le gustaba la vida nocturna, no le gustaba trasnochar, no le gustaba el trago, no le gustaba el olor a cigarrillo, ¿cómo me puede pasar a mí? Y si lo habían invitado a él, básicamente era porque le dijeron, era un muy buen negocio. Y ese muy buen negocio duró poco tiempo porque iba teniendo problemas familiares con su esposa, con su mismo estilo de vida que estaba cambiando porque no estaba acostumbrado a trasnochar, etcétera, etcétera. Y si te apasiona algo, porque hay personas que le apasiona la vida nocturna, pagarían por lo que fuera por estar en un bar, y si les dicen que tienen que montar un bar, un antro, una discoteca, lo que sea, pues muy seguramente ellos van a salir adelante porque eso es lo que a ellos les gusta hacer. Así que mi consejo, en lo posible, no hagas un negocio pensando en el dinero. Haz un negocio pensando en lo que te gusta hacer, cómo puedes servir, cómo puedes ayudar a más gente. Entre más ayudes, más dinero vas a ganar. Un abrazo para todos. Si te gustó este video, déjame un me gusta en Facebook. Tus comentarios me los puedes dejar en YouTube. Me encanta que me los dejes en YouTube porque, si estás viendo este video es porque estás en YouTube. Si no eres suscriptor todavía, hazte suscriptor porque te tenemos muchas sorpresas. Más programas como estos y unos concursos que vienen en poco tiempo. Y además, si quieres, numeral, dime Luis y estaré respondiendo tus preguntas, tus interrogantes o tus dudas. Un abrazo para todos. Yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo.